¿Qué tal? Yo soy Fernando Castillo, soy estudiante de referencia de negocios de segundo año aquí en la Universidad de San Pablo. Te quiero contar un poco cómo es la dinámica de estudio en la universidad. Aquí tenemos lo que se llaman los proyectos en cada clase. Los catedráticos nos brindan una base teórica, catedráticos muy bien preparados en su bar, para después aplicar en un proyecto, un proyecto que se lleva a cabo durante todo el semestre. Al final del semestre se termina el proyecto. Te evalúan conforme a lo que vas haciendo, a lo que aprendes haciendo. Es algo totalmente distinto a lo que te ofrecen en otras casas de estudio. Y si todavía no traes en dónde estudiar, pues yo te hago la invitación para que vengas acá a la Universidad de San Pablo a conocer, mire todas las carreras que hay, mire la metodología que se utiliza, que es totalmente diferente y es muy placentero.